muy buenas queridos amigos míos vamos a hacer baños para el amor que hoy estoy esta semana y este mes estoy arrebatada con la atracción del amor aquí tengo a mi san arcángel chamuel siempre lo ha adorado antes de entrar a mi religión yoruba yo lo adoraba bueno amigos míos vamos a empezar vamos a veces no sabemos qué vamos a hacer con un baño de atracción ok vamos a proceder rápido al ritual y luego le cuento para rellenar el vídeo porque youtube fue hace unos 15 días pide que los vídeos duren 10 minutos para las personas que tienen contrato con youtube y yo soy una de ellas entonces vamos a necesitar todo lo que le voy a decir y le voy a señalar con un palito le voy a enseñar con un palito todo lo que puede utilizar para un baño de atracción ok hay cosas que la pueden sobrellevar yo voy a decir primero lo que se utiliza fácil pero luego lo que no consigan pero yo le voy a decir que lo que deben utilizar ok bueno vamos a hacer un baño de atracción lo primero que tenemos que hacer es encender un incienso del amor de rosa pachuli verbena lavanda canela cual cualquier tipo de incienso para atraer yo estoy encendiendo el incienso ven a mí para que vengan a mí todas las cosas lindas hermosas principalmente el amor porque yo soy feliz porque yo estoy abierta y receptiva al amor porque yo voy a traer a ese hombre lindo poderoso con mucho amor entonces otro incienso para las energías negativa porque tenemos que poner un incienso para las energías negativas porque porque vamos a alejar todas las cosas malas que no nos dejan atraer esa persona o atrae las personas no indicadas que que decimos porque siempre estoy atrayendo estoy atrayendo dios mío no encuentro este hombre me sale este malo el otro malo es importante cambiar el chic mental anular y cancelar todos los pensamientos negativos si nosotros cogemos un incienso de energía negativa y uno de el amor que puede ser afrodisia de venus pachuli verbena lavanda rosa y uno de energía negativa que puede ser la mirra que puede ser el sándalo el mismo pachuli también energía negativa ruda en cualquier tipo para limpiar vamos a limpiar el espacio y vamos a limpiar nosotros con este humo de incienso tiene que limpiarse ok porque si usted está irradiando cualquier tipo de energía negativa pues el baño pues no le va a dar fuerza estos baños tienen que tener fe tienen que tener mucha fe y hacérselo todos los viernes hasta que encuentren el amor cuando encuentren el amor sigan lo haciendo hasta que no tengan esa estabilidad ese hombre que ya le dijo quiero que sea mi novia vamos a salir hasta que ya encuentren firmeza y estabilidad en esa persona no se lo dejen de dar hasta que ya vivas en casa del tipo de la tipa del macho del machote pues no te dejes de dar este baño vamos a encender una vela rosa y una vela roja yo en el caso como no tengo vela azul a mí me encantaría pues encender una vela roja y un azul la roja representa la mujer o la rosa y el azul representa al hombre vale si es hombre tiene que encender una rosa y un azul principalmente el azul primero si es hombre y la rosa después si es mujer la rosa primero o la roja y la azul después hay que poner dos vela dos vela hay que ponerla vamos a ponerla para representar yo por ejemplo representé la mujer que es la rosa que fue la primera y ahora represento la roja pues el amor tiene que ser azul pero como no tengo azul pues pues vamos a ponerla aquí hay que ponerla junta pero yo la voy a apagar y van supóngase que son dos velas vale entonces dejamos el incienso prendido para que ese incienso atraiga y vamos a pensar en todo lo que queremos atraer es importante darle energía todo lo que le vamos a utilizar vamos a utilizar nuestro esencia de sándalo vamos a utilizar algo que no puede faltar colonia puzanga puzanga es una colonia muy fuerte para atraer vamos a utilizar jazmín en flores o jazmín en hierba huele riquísimo aquí tenemos rosa pétalo de rosa huele riquísimo yo los compro en la farmacia aquí en España una manzana roja que la tenéis que cortar en cru a la mitad en cru meterla en la olla cardanomo aquí tenemos cardanomo aquí tenemos cardanomo el cardanomo no todo el mundo lo puede conseguir si no tienes cardanomo utilizar nue mocada clavo de olor el perfume de hache si no tiene el perfume de hache pues ponerle ponerle el polvo de orula de hache el polvo de orula que nos dan en orumila nos dan un polvito que yo envuelto nuestro padrino y ese polvito pues lo tenéis que coger si no tenéis el orula recibido pues no pasa nada no se lo echen ok esto es extra el perfume de hache es extra vamos a coger caramelo líquido melaza que es en un país le dicen melaza pero es melao de caña miel si es de azar mejor leche de coco si no tenéis leche de coco bebida de coco tenéis que coger el coco fresco romperlo y echárselo en trocitos en el agua fíjense que lo estoy diciendo todo paso a paso agua ardiente agua ardiente no puede ser ron si no tenéis el coco puede utilizar la esencia de coco o el coco rallado como ya le dije aquí tenéis que conseguir la colonia atrayente o sígueme sígueme y querendona tenéis que conseguir la querendona y el sígueme sígueme sin esto el baño no funciona eso se lo digo de claro falta la menta que no puede faltar aquí ok lamenta si usted no quiere el querendona y el sígueme sígueme va a coger el para mí el palo lo venden en la jerbostería en las tiendas esotérica y lo venden en las botánicas palo llamao no perdón palo jala jala y palo para mí eso ya lo digo en otro vídeo rayarlo hacerlo polvito ahora cuál es el procedimiento vamos a conseguir a conseguir la manzana un recipiente una olla vamos a conseguir una olla para hervir en el fuego después que encendemos el incienso primeramente de las energías negativas vamos a decir lo primero que tenemos que decir es bloqueo desbloqueo todas situaciones del amor que estén obstaculizada en mi vida y en mi astral y en mi camino canceló todas las energías negativas que están en el medio de mi camino canceló todo lo negativo con respecto al amor después que digan eso van a decir porque yo permito que la energía del amor fluya en mi vida porque yo permito que el hombre de mi vida aparezca en mi vida para hacerme feliz yo permito que la felicidad perdón me irradie estoy abierto y receptivo a todo lo bueno y milagroso en el amor porque yo soy amor yo lo permito así sea y así es cuando recen eso van a coger una olla van a coger el jazmín la manzana el cardanomo una sola manzana yo he puesto dos pero es una sola manzana el clavo de olor van a coger más o menos 13 clavos de olor 13 hay algo que se me queda que no puede faltar en este baño que es la canela yo le echo dos ramas dos ramas de canela canela no me puede faltar entonces esto es bendito cuando ya hecho yo normalmente hago una bolsita de tela para echar todos los ingredientes porque cuando hierve la olla en la ollita la ponemos al fuego todas estas hierbas se nos quedan en la piel pegada y es muy y la ducha se nos pone fea entonces yo lo que hago es una bolsita de tela para cada hierbita de tela de algodón siempre blanca siempre blanca de algodón no puede ser de poliéster he hecho cada hierbita en cada bolsita un puñado de cada hierba un puñado de rosa que no sé si lo dije la rosa que no puede faltar yo le he hecho dos puñados la rosa de último es lo último que le van a echar luego cuando echen la canela y todo hervir que esté hervido 15 o 20 minutos procederán a echarle el sándalo la puzanga el melao el caramelo si no tenéis melado no pasa nada la miel coger la miel echarle ya cuando esté sacamos nuestra olla de el fuego le vamos a echar adicionar agüita que esté tibia no muy fría y le vamos a echar las esencias si queréis echar la esencia de agua florida mejor pero como ya lleva coco pues no la carguéis mucho la leche al final cuando ya la saqué del fuego que le adicionéis agua el trago de ron un vaso pequeño de ron perdón de ron no de aguardiente un vaso pequeño de aguardiente yo aquí el que tengo es aguardiente de orujo de hierba que aquí en españa lo podéis encontrar se llama bersello la botella es aguardiente de de hierba es muy bueno y le vas a echar el polvo de h de orula si no tiene orula pues no pasa nada pero sería fenomenal y esto amigo tenéis que hacerlo todos los viernes hasta que consigan lo que quieren que hierba podéis adicionar que no tenéis en casa que no le puede faltar la menta ninguna de esas tres hierbas si no tiene el cardanomo lo puede utilizar con la verbena en caso de no tener la verbena la puede utilizar con cualquier hierba del amor el girasol la siempre viva ok entonces es importante que cuando hagan este baño pues se enjabonen a mí se me ha quedado el jabón un jabón de canela que utilicen de canela del jabón del amor jabón de chocolate de lavanda si ustedes no tienen jabón para lavarse yo les recomiendo que busquen un gel por ejemplo aquí en españa en los supermercados habituales que tenemos el día a día hay geles ph 5 que son de vainilla de canela aquí en españa se encuentran los geles muy fuertes realmente hechos de la misma planta ese es el privilegio que tenemos en españa que los geles hay de vainilla de rosa de pachuli en los supermercados lo vais a encontrar si no encuentran el jabón de canela pueden ponerlo por el gel de coco gel de vainilla gel de bergamota gel de patchouli gel de rosa de rosa mosqueta son geles que atraen las buenas energías pero que tenga ph 5 esos ph 5 son los que no tienen química que no 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 hacen daño en nuestro en nuestra aura porque porque si cogemos un champú perdón un gel que tenga normal que no tenga ph 5 pues no nos va a dar resultado porque el ph 5 lo que hace es que se manifieste ese tipo de energía en nuestro astral y si tiene química pues ya sabe se intoxica nuestras almas y no logramos lo que queremos por eso es importante comprar las cosas mientras más naturales mejor yo por ejemplo utilizo el agua de sándalo pero a mí me gusta mucho pedir la corteza de sándalo me la traen cuando viajan a marruecos o me la traen la corteza de sándalo y yo mismo hago mis agua entonces amigos míos si quiere adicionar el agua de florida y tu perfume pues fenomenal van a tener que decir esta oración de la primera que yo hice para desbloquear entonces van a hacer este tipo de oración esta oración es para la belleza yo soy la vida de dios yo irradio su juventud su belleza y su salud mi piel es radiante y fresca yo niego las imágenes antiguas que haya podido acumular en mi subconsciente y desde este momento quito la barrera que hayan formado en mi cuerpo mi materia no tiene voluntad propia mi poder para oponerse oponerse a que dios manifieste en mí el propósito que acabo de hacer gracias porque me has oído amén 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 repito yo soy la vida de dios yo irradio su juventud su belleza y su salud mi piel es radiante y fresca yo niego las imágenes antiguas que haya podido acumular en mi subconsciente y desde este momento quito las barreras que hayan formado en mi cuerpo mi materia no tiene voluntad propia mi poder ni poder ni poder para oponerse a que dios manifieste en mí el propósito que acabo de hacer gracias porque sé que me has escuchado amén 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 esta oración es de la oración de la belleza háganlo cada vez que des en un baño y tal recuérdense que hay un canal que yo pongo sobre los palos que los rayos y lo arreglo al polvo al polvo de nuestra cara cuando ustedes terminen este baño uy vamos a ver si puedo abrir cuando ustedes terminen este baño recuérdense el polvo de nuestra cara el polvo de nuestra cara que ya lo di en otro vídeo rayen los palos que le di recomendado en el vídeo de abajo en el vídeo de abajo no el posterior que habla de los palos rayar los palos echárselo al talco y después que se den este baño el palo llamado jala jala para mí esos palos rayarlo hacerlo polvo y ponérselo en la carita después del maquillaje cerrar nuestro maquillaje con el polvo de cara y ya me contarán aunque ustedes aunque aunque ustedes no se den el baño de lunes a jueves que se lo tienen que dar siempre todos los viernes le van a salir las hojas por donde quiera como dice el dicho pero ustedes verán que este baño es muy bueno muy bueno si no tiene cardanomo también le puedes poner almizcle almizcle en polvo no en aceite en polvo el aceite contamina el aura es para las velas ok almizcle en polvo es un batazo para eso y recuérdense echarse su polvo con los palos que le di en otro canal bien hecho polvo preparado cuando ustedes se hagan este baño del 1 a 9 aunque no se echen el polvo ustedes van a traer ustedes verán que alguien le enamora que alguien le va a pedir su teléfono le van a pasar cosas inconscientes que usted no te la va a esperar de atracción pero siempre tienen que estar observando observen que va a haber una persona indicada en su camino por una pregunta se le va a quedar mirando y le va a decir ahí me interesa tu tema de conversación a lo mejor tú dijiste algo y alguien le atrajo y me dijo hay te le interés me interesa tu tema de conversación y mentira no le interesa el tema de conversación está buscando una justificación para que yo le dé el número de teléfono pues yo se lo doy y ya y pues mira hay que observar bien nos déjense porque ustedes no saben y quién es el verdadero hombre que le va a caer que se lo va a dar todo no busquen hombres porque sean musculosos porque estén re bueno a ver que para gusto los colores pero recuerden se búsquense personas que le aporten algo bueno a la vida hay gente que son muy feos hay hombres que son muy feos pero dentro son preciosos tienen un alma y los feos son los que no tienen la mayoría de los feos son los que no tienen mujeres y esos son los que yo busco los feos no los guapos porque los feos nadie los quiere pero los guapos los quiere todo el mundo y entonces se quieren ir con una con la otra con la que más teta tiene con la que tiene el cuerpo 5 entonces el feo para mí para mí porque este feo no va a mirar a nadie más que a mí y si me pongo más guapa me va a mirar más doble todavía ese feo es el que yo no quiero es el que nadie mira pero ese feo es el que tiene todo casa dinero y todo y el lindo que tiene si tiene casa coche pero tiene 20 mujeres en la calle y tiene que estar ahí llorando y sufriendo pues no por el feo no tengo que sufrir y entonces a ver eso no quiere decir a ver que te busque un yo que sé cada uno para gusto los colores y yo vengo regando flores para gusto se hicieron los colores y yo vendo regando flores y yo vengo regando flores bendiciones muchas gracias por estar ahí amigos míos estoy rellenando el vídeo porque youtube hace 15 días está promocionando un aumento en los canales por estar más o 10 minutos en el canal entonces estoy rellenando el canal que espero que ya hayan sido los 10 minutos besito muchas gracias y lo que me interesa es que dejéis pasar la publicidad en mi vídeo no me interesa si hay suscriptores no me interesa si me dan un like no me interesa me interesa que vean las que esperen que la publicidad de pase porque así cuando usted deja que la publicidad de pase yo cotizo yo os doy y ustedes me dan a mí muchas gracias